Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me encuentro en el parque eólico Vientos de Necochea. Y estoy apreciando lo que es la maravilla de la ingeniería. Miren lo que son estos grandes aerogeneradores. Estos llevan toda la energía para Buenos Aires. Son enormes, deben tener más de 100 metros de altura. Hay un montón, no sé cuántos son, creo que son más de 10. Y el día está bastante caluroso. Vamos a seguir yendo para el mar.